Hola amigos, buenas tardes. ¿Quién habría dado hoy en España? Telefónica. Más por lo que hemos sabido sobre la compañía, su posible alianza con BT, que por una cuestión técnica. Como podéis ver, técnicamente está en zona de resistencia. Hace algunos días os hablé de la señal de continuidad alcista que estaba registrando el sector telecos. El sector lo ha hecho especialmente bien en estos días y sigue haciéndolo especialmente bien, pero ya se acerca algunas resistencias como esta que veis en Telefónica o como el techo del canal alcista principal de medio plazo que presenta el sector. Son niveles que podemos batir y que de hecho diría que se pueden y deben batirse en un mercado alcista como el que tenemos, pero que perfectamente explicarían, justificarían ajustes técnicos de corto plazo. Para nosotros cuando un valor sube como una pared, es el caso de Telefónica, es simple mantener. Si ha entrado en cartera bien, si no, suerte a los premiados. Mañana más.